Una alimentación saludable junto al ejercicio físico regular son de las prácticas que más contribuyen a la situación global de la salud de los adultos mayores. Una alimentación saludable significa consumir alimentos variados que contengan proteínas, hidratos de carbono, lípidos, sales minerales y vitaminas e incorporar regularmente alimentos ricos en fibras como las frutas, las verduras y los granos enteros. Gracias a ellos, nuestro organismo funciona bien y crea mecanismos para defenderse de las enfermedades. Una recomendación importante es que por lo difícil que es alimentar a un adulto mayor, a medida que se pueda, la dieta debe ser variada, equilibrada y gastronómicamente apetecible, estimulante del apetito, de fácil preparación, masticación y digestión. En condiciones específicas, el médico será quien prohíba o indique la reducción de algún alimento de la dieta de un adulto mayor con inmunodeficiencia.